El 3 de diciembre de cada año se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de este grupo social, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. Con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia y el valor que tienen algunos diagnósticos o algunos grupos de población. En este caso en particular, las personas con discapacidad. Así que ese es el objetivo, al conmemorarlo. Los discapacitados en todo el mundo sufren de marginación. Se les cierran puertas para educación, se les cierran puertas para trabajos, etc. Y son tan semejantes a nosotros, son tan humanos, somos el prójimo del uno del otro. Las personas con discapacidad son la minoría más amplia en el mundo, y suelen tener más dificultades que otros colectivos en todos los niveles, sobre todo en el acceso a la educación, al mercado laboral y dificultades económicas, pero en el ámbito de salud son incluidos. Para empezar como médicos, la formación que se nos da es la de tratar a todos por igual, no ver diferencias en color de piel, en procedencia geográfica, en condición económica, a nivel educativo, o en este caso, si presenta alguna discapacidad. Y aún existe, digamos, la inclinación a favorecer, a priorizar a una persona que tiene menos capacidad para valerse por sí misma, tiene menores oportunidades. Así que creo yo que en el Gremio Médico de Enfermería es un mensaje que no cuesta hacerlo llegar, porque ya desde la formación se insiste en ello. Una persona con discapacidad es aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual o sensoriales, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad. Algunas son prevenibles, pero algunas otras prácticamente no se puede hacer nada. Así que algunas son inclusive incompatibles con la vida y uno tiene que advertir a los padres que muy probablemente en horas o pocos días fallezca el recién nacido. Eso se puede visualizar tal vez en una ultrasonografía de la condición del bebé. Claro, la ultrasonografía ha elevado la capacidad de detección más temprana de algunas discapacidades. Sin embargo, hay algunas otras que no son visibles al nacimiento, sino que se van notando a medida que se va desarrollando el niño. Entonces, por eso siempre exhorta a la población de que no deje de asistir a controles, son muy importantes. La ignorancia es la causa de la discriminación que existe en torno a las personas con discapacidad, ya que está totalmente demostrado que, una vez eliminadas las barreras y obstáculos a la integración de estas personas, pueden colaborar activa y productivamente en la sociedad. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.